Soy María Andrea Nieto y esto es El Control Hoy le haremos el control a la envidia, es mejor despertarla que sentirla, amiga A mí me enseñaron desde chiquita que la gente en este país se muere es de envidia Iba uno a ver y sí Ver a la gente progresar, trabajar de sol a sol, metiéndole ganas, producen algunos mucha rabia Pues bien, hemos visto a la influencer Epa Colombia en ese duro camino de crecimiento que le ha producido a muchos envidia La vimos desde Epa Colombia Epa, 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 Epa A ponerse a Amigas, yo sé que tal vez alguna de sus familias que trabajan en el Estado tienen que recoger esto Pero ¿saben qué? El Estado tiene que invertir millones, millones de los que nos roban a nosotros para recuperar todo lo que estamos dañando Luego a pedir perdón Yo sé que lo que hice estuvo mal, Vicky, de dejarme influenciar, de dejarme coger un platito Porque es que yo ni siquiera tampoco cumplí el año solo, Vicky, y colocar lo que puse Y yo le pido mil disculpas al presidente, le pido mil disculpas al pueblo colombiano Le pido a la fiscalía porque nunca los he desgastado, nunca he querido desgastarlos, ni ser grosera y le pido mil disculpas A celebrar con alegría el crecimiento de su emprendimiento Jamás pensé que Dios me permitiría levantarme de una manera increíble Muchas veces dudé, muchas veces perdí la esperanza, muchas veces quise rendirme Pero hoy puedo decir que no ha sido nada fácil, pero lo he logrado y lo seguiré logrando Y este fin de semana se conoció un nuevo video que generó una nueva polémica en esta oportunidad Epa Colombia con el expresidente Álvaro Uribe Vélez ¡Ay! Cuidado con la empanada Bueno, ¿cómo quieren que lo inviten? Hermanos colombianos Dígame, ¿cómo? No, mire, Epa Amigas Amigas Van a comprar la queratina de Epa Compren, así Amiga, cómprame la queratina y muah Amiga, cómprame la queratina y muah ¡Epa, mi querida amigo que ella! Pero, entonces, amiga, vuélvete una emprendedora como Epa, sígale gente Claro que sí, así es Amiga, compra mucho, queridita Hombre, yo no soy capaz de mover esa cara tan bonito y con esa alegría Me confieso incapaz Pero tienen que hacerse la queratina Entonces hubo lloratón progre por parte de políticos, influenciadores, periodistas, actrices, candidatos al Congreso de la izquierda Que se sintieron muy decepcionados por la reunión de Epa y Uribe Esto dijo Nicolás, el hijo de Petro Se dejaron engañar de Epa Colombia, ahora que no se dejen engañar de Alejandro Gaviria Uribe El presunto senador moroso financiador de la primera línea y congresista favorito de Gustavo Petro, Gustavo Bolívar Uribe si se puede reunir con vándalas y terroristas Esos eran los calificativos que le tenían los de su secta a Epa Colombia Y el senador con R de Morral, Roy Barreras La justificación de Epa Colombia contiene un mensaje triste para todas las mujeres Que para que las cuiden, tienen que buscar a un macho con poder Esa sensación de desprotección la sienten muchos colombianos vulnerables Y es la fuente de poder del autoritarismo patriarcal Pues cómo sería la rabia que hasta actrices hechas y derechas se pusieron a promover este tipo de mensajes Que la verdad, dejan mucho que desear Andrea Guzmán, hoy cero ganas de queratina Connie Camelo, ¿cuál queratín bebés? Y los influenciadores tóxicos de Petro, el muchacho iracundo Levi Rincón Lo de la reunión de Epa Colombia con Álvaro Uribe Vélez Es la radiografía de lo que siempre ha sido el paramilitarismo y el uribismo en Colombia Meter miedo para después ofrecer seguridad democrática El tuitero David Rosso Primero fue con Claudio López, después con Epa Colombia No dejen que se las hagan nuevamente ahora con Alejandro Gaviria Despierta amiga El común denominador de la lloratón progre está relacionado con la reunión de Epa con Uribe Y el consecuente matoneo Es una estrategia que parece permear coincidencialmente a los sectores que son coincidencialmente afines a Gustavo Petro Acabar con el autoestima de una mujer, perseguirla, acosarla, decirle bruja, bruta, pu**, vendida y hasta paramilitar Pero eso sí, cuando promovía dañar el Transmilenio, ¡que viva Epa! Cuando dijo que se iba para donde Petro, ¡que viva Epa! Pero si coge para otro lado, ¡abajo Epa! Pues Epa se defendió después de la reunión Yo me tuve que reunir con el presidente, marica, para yo pedirle ayuda, amiga Porque yo cómo iba a poder pedirle ayuda, amiga Si iba a miles de sitios, me cerraban las puertas, amiga Y no me colaboraban, amiga, y se burlaban de mí Pues amiga, yo tenía que decirle al presidente que me ayudara, marica ¿A quién más le iba a decir que me ayudara, amiga? Si yo sola le fui guerreando, yo sola, yo sola Pero siempre me quitaban plata Por un lado, por el otro Siempre me amedrentaban Con lo de la cárcel, que me iba a ir a la cárcel Que yo, mejor dicho, amiga No, marica, yo no me puedo ir a la cárcel, amiga Tú sabes que yo no me puedo ir ¿Qué voy a hacer de todas las mujeres que trabajan conmigo? Bueno, las que venden mis productos O bueno, las que montaron peluquería O bueno, las que trabajan a domicilio, mi querida amiga Yo tenía que lograrlo, quería Tenía que hacerlo, amiga Y tú como que, ay, marica, la cagué, la cagué, marica Ni toda gente que me ayudó y me respalde Y Uribe también explicó en entrevista con nuestro compañero Diego Bonilla ¿Por qué se reunió con EPA Colombia? Me parece que es un caso De alguien Que Ha buscado una segunda oportunidad en su vida Tiene hoy un emprendimiento exitoso Y la verdad es que En la vida También hay que Mirar La parte humana De todos los seres Así la defino yo Una persona muy joven Inteligente Como muchos colombianos que ha buscado una segunda oportunidad Otros quieren esa segunda oportunidad Y se convierte en un gran ejemplo Uribe horas después de la reunión Hasta bromeó poniendo este meme en su cuenta de Twitter Surgen varias preguntas ¿Epa Colombia tenía dueño? Así, a lo machista y misógeno ¿La izquierda de Petro la había escriturado? ¿Ella sabía? ¿Le van a hacer matoneo para poner en riesgo su vida al insinuar que es paramilitar? ¿Tienen pruebas de esas denuncias? ¿Quieren quebrarle su negocio? ¿Es que acaso una mujer en Colombia no tiene derecho a salir adelante? ¿Epa Colombia tiene derecho a reunirse con quien quiera? Y este es un mensaje por supuesto para todo el mundo De hecho ya se había reunido con Claudia López Vea señora Claudia López Hágase la queratina con la EPA Colombia, mega Es que la narrativa de odio y de destrucción es muy peligrosa Recordemos esta alocución de Gustavo Petro No compre gaseosas No compre en grandes superficies comerciales No haga transacciones financieras Sálgase de los fondos privados de pensiones Y entre con pensiones No se suba tras milenio Entonces analicemos a la invitación de acabar con el grupo Aval Almacenes Éxito, Postobón Romper la infraestructura de RCN Radio y RCN Televisión Vandalizar la fachada de esta casa editorial Acabar con los bancos Bloquear ciudades Acabar con estatuas Con el transporte público Ahora se suma Acabar con el negocio de queratinas de EPA Colombia No hay derecho la verdad No les recuerda este cruel matoneo que está empezando A lo que hicieron con Diego Díaz y Felipe Pasos No más odio Vivan y dejen vivir Hagan política con altura Con verdad Pero sobre todo con propuestas Amiga, cómprame la queratina y moa No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina